El deporte de la pelota caliente llega a Canal Capital. Deportes Capital presenta este viernes 12 de julio a las 3 de la tarde y el sábado 13 de julio a las 12 del día la gran final del Campeonato Nacional de Softball Femenino. Deportes Capital con los deportes de Bogotá. Canal Capital. Televisión más humana.